Hola amigos, soy Raúl de maderareclamada.com Primer video del año, hemos estado un poco babos en el principio del año Es verano, hay muchas actividades con la familia Bueno, ya llegamos a los 2.500 suscriptores Y nuestro último video de los serruchos japoneses fue todo un éxito Inclusive portada de meneame.net Bueno, quería agradecer a todos por haber visto los videos Por estar apoyando el proyecto A todos los que nos siguen y a los que no, también bienvenidos a hacerlo Hoy vamos a contestar una pregunta que me hacían en un video anterior Y vamos a hablar un poquito de los tipos de madera que hay Y que usamos en carpintería ¿Ya? Pues muchas gracias y pasamos a él Aquí en la mesa tengo algunos ejemplos de distintas maderas que uso normalmente Prácticamente todas ellas han venido de... Son maderas recuperadas también porque a mí Bueno, y por eso se llama madera reclamada El sitio me gusta ir recuperando maderas que ya han tenido algún uso Y volver a darles vida, ¿no? Volver a reutilizarlas Pero bueno, sería lo mismo con maderas compradas No todas son reclamadas Esto por ejemplo es una moldura, ¿verdad? Un guardapolvo que fue comprado, ¿verdad? Entonces, pero vamos a la pregunta ¿Qué eran los tipos de maderas que hay, no? Básicamente podemos hacer tres grandes clasificaciones en la madera Esta, la madera dura, la madera blanda Y después aquellas maderas que son hechas por el hombre, ¿verdad? Reacondicionadas A través de procesos técnicos Tenemos maderas nuevas, digamos Maderas artificiales también, dicen algunos Como puede ser esta, ¿verdad? El contrachapado, fenólico, plywood, terciado Tiene varios nombres Pero luego vamos a hablar cómo se hace Son todas, se hace con el mismo proceso Este, hubo este otro tipo Como son los melamínicos, ¿verdad? Los aglomerados Este otro tipo se usa mucho en construcción También se llama el USB Son chips de madera Pequeñas fibras Que se pegan con un sentido Con una orientación Para obtener un También una cuestión maciza, digamos Este Y además tienen otras características Suelen ser planas Ya vienen, este Cepilladas En una cara, por lo menos Este Aguantan mejor La intemperie Algunas Bueno, hay distintas características Según lo que se quiso lograr Luego tenemos Las maderas blandas Y las maderas duras, ¿verdad? Bueno Aquí tenemos unas tablas de pallet Que son de pino, ¿verdad? Esto es un ejemplo claro De madera blanda Las maderas blandas Son aquellas Que vienen de árboles Que son de rápido crecimiento Y que no pierden la hoja Estos son árboles Que en 15, 20 años Pueden alcanzar la madurez O algunos en menos Dependiendo del tipo de árbol Entonces, claro Ese crecimiento acelerado de la madera Hace que no tenga Tan buenas propiedades Digamos Que no se almacenen Tantas resinas Tantos aceites Que no esté La celulosa Lo suficientemente Coaccionada entre sí Y obtenemos una madera Que igual tiene Unas estupendas propiedades Casi todo lo que tenemos En nuestras casas De muebles De cosas de construcción Está hecho en pino Por ejemplo Es la madera Más usada en el mundo Pero no es lo mismo Que a las maderas duras ¿Verdad? Las maderas duras Vienen a ser de árboles De crecimiento lento Árboles que tardan 30, 40, 50 Y hasta más años En llegar a la adultez Y poder ser utilizados ¿Verdad? También tienen colores más fuertes Son No todas Pero en general Son bastante más duras Ahí viene El que se llama Maderas duras Esto por ejemplo Es un torneado De una madera De roble Las maderas duras También suelen tener Menos nudos Menos ramas ¿Por qué? Porque se cosechan Digamos El árbol En una etapa Ya muy prolongada Entonces los troncos Suelen ser muy altos Y nos pueden ofrecer Ya madera Sin ningún tipo De rama Las ramas están Más arriba En la copa Entonces tenemos Un tronco más aprovechable En cambio Los pinos O todos estos Que crecen muy rápido Siguen teniendo ramas En todo su tronco Esto también Es una madera elaborada ¿Verdad? Esto lo llaman Pino finger Que lo que se hace Es aprovechar No sé si se ve ahí Que hay uniones Aprovechar Ahí se denota bien La unión Aprovechar Piezas pequeñas De pino Unirlas con otras Para hacer maderas Continuas Que nos puedan dar Maderas más Más largas El pino Básicamente Es muy blanco Siempre Y tiene Este tipo De De vetas Digamos En cambio Las maderas duras Son de 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 vetas Que se ven menos Este es un caso De madera dura Esto es un roble Probablemente No recuerdo Pero similar Las maderas duras Son buscadas Y son usadas Para hacer muebles Para las cuestiones Para las cuestiones Que se necesite Realmente Una madera Que no se raye Que aguante Para cosas En intemperie También Son mejores Porque resisten Mejor la intemperie Sin deformarse El pino Tiende a Contrato con el agua Tiende a deformarse También son menos Atacadas Por los insectos Los problemas Que pueden presentar Las maderas duras Son las grietas Como estas Que abren acá Y estos son problemas Básicamente Que se dan En la etapa De secado Si la madera Estaba verde Y no se secó De forma adecuada Suelen agrietarse Las maderas duras Más que el pino El pino Suele deformarse Suele curvarse Otro tipo de cosas Pero no tanto La grieta El pino también El problema que tiene Cuando se usa A nivel estructural Es que a veces En esta se ve mejor Que es un corte Transversal Esta es una madera De pino antigua Este tipo De nudos Y cosas que quedan Suele delivitar La madera Y puede que quiebre En estos espacios Entonces es importante Si vamos a buscar Para una cuestión estructural Tratar de buscar Que tenga La mayor cantidad La menor cantidad Posible de nudos Porque si no Nos puede jorobar En cuanto a las maderas Que son fabricadas Digamos Oficiales Tenemos Bueno Les mostraba esta Que no es muy usada Para hacer cosas De carpintería Yo alguna trato de hacer Cuando me sobran De construcción Que es el USB Son fibras Simplemente pegadas Con una orientación Bueno De las maderas Elaboradas Así artificialmente Tenemos varias Pero básicamente Vamos a usar Dos grandes grupos Que son los aglomerados Y los contrachapados Entonces El aglomerado Se hace con restos De madera Que pueden ser Azarrín Viruta Distintos tipos Que quedan De otros procesos Industriales Se los pega Y se forman Estos aglomerados Pueden ser desnudos O sea Simplemente ver Aquí el azarrín O pueden tener Pegado Ya sea Chapa de madera Dándole una terminación Parecida De contrachapado O Estos que son Los melamínicos Que se les pega A estos Como un plástico Que hay En distintos colores Que le da Una cierta dureza Que le da Una superficie lavable Entonces Esto se usa mucho Para hacer Por ejemplo Muebles de cocina Ese tipo de aplicaciones Los desnudos Se usan Más bien Para cosas internas Poder hacer instantes La parte de atrás De algún mueble Cosas así Donde no No estén En contacto Ni a la vista Porque son Esos feos Se pueden pintar También Después está El MDF También O los MD Digamos Que son De mayor densidad Son aglomerados También Pero se hacen Con polvillo Muy fino Y se comprimen A presión Entonces queda Una madera De muy buenas Características Digamos Técnicas No tanto así Estéticas Pero bueno La estética Se puede arreglar Luego Contrachapado Se hace con Chapa de madera La chapa de madera Es madera Digamos Que fue cortada De un grosor Muy fino Por ejemplo La de abajo Y la de arriba Tienen unos 3 milímetros Estas tienen Un poquito más De grosor Estas chapas Se ponen En distintas Orientaciones Estas van con La beta así Y la de abajo Va con la beta al revés Por eso se llama Contrachapado En Argentina Se le dice Fenólico Porque el fenólico Es el adhesivo Que se utiliza Para pegar las chapas En Chile Se le dice Terceado No sé exactamente Por qué En inglés Se le dice Plywood Pero todas Básicamente Se construyen Iguales Son chapas De madera Que se pegan Con un adhesivo Y obtenemos Estas son muy usadas En construcción En muebles Porque ofrecen Varias facilidades Digamos Tenemos una Superficializa Podemos tener Terminaciones Distintas En Sudamérica No es muy habitual Ver Pero en Estados Unidos Existen Contrachapados Que de repente Tienen esta Chapa de roble O de alguna Otra madera Maderas vistosas Maderas más duras Que te dan Una terminación Superior Son más caras También Obviamente Estas son de pino También las hay De eucalipto En las baratas Distintas maderas Blandas Pero al ponerlas Así Con la distinta Disposición Logramos Una madera Muy dura Sobre todo Cuando tenemos Algo de grosor Verdad Estes Son 18 milímetros Que sería Uno de los Estándares Más usados Digamos Y que ya tiene Un grosor suficiente Esta es estructural Digamos Se puede llegar A hacer un piso Con ella Y otras cosas En cuanto a la forma De trabajar Bueno Algunas son más simples Que otras Las maderas artificiales Obviamente son fáciles De trabajar Fáciles de cortar Ya vienen con las caras Cepilladas Prontas Para poder usar Tienen medidas Más exactas Algunas Como estas Se pueden Pueden sufrir Cuando las cortamos Si no tenemos Una sierra En condiciones Pero bueno En general Son más fáciles De usar Las maderas de pino Son las más usadas Porque es barato Crece muy rápido Están disponibles En un montón de cosas Casi todos los pallets Por ejemplo Estas Estas Son todas Tablas de pallet Son de pino También Básicamente Todos los muebles Son fáciles De cortar De lijar Y las maderas duras Que las podemos ver Que ya tienen Otro color Otra fibra Otro tacto También Varia bastante El tacto Ya son más difíciles De encontrar Son más caras Y se utilizan Más que nada Para aquellas tareas Que las demanden Por ejemplo Si tengo que hacer Un pasamano Una escalera Pues es preferible Hacerlo de una madera dura Una ventana Una puerta Todo ese tipo de cosas Es preferible Hacerla de madera dura También se pueden hacer En madera blanda Y de hecho La mayoría De las puertas de casa Y demás Son hechas en pino Como les decía La mayoría De los muebles Que tenemos En cualquier casa Son hechas de pino Y hoy por hoy De este tipo De madera También artificial Por todo de los aglomerados Y ahora De los MDF También Bueno amigos Primer video del año Hablamos de las maderas Que hay De los distintos tipos Y tal Como para ir Haciendo una introducción En base a una pregunta Que nos hacía Que nos hacía uno De nuestros Suscriptores Si te gustó el video Si querés ver más videos Como este No olvides Dedito para arriba Suscríbete Y hay más información Les dejo aquí arriba En un post De maderareclamada.com Donde hablamos de todo esto Y profundizamos un poquito más Cualquier duda Consulta que tengan No olviden de preguntar Abajo Pueden preguntar Lo que ustedes quieran Lo que les parezca Estamos Estoy abierto A contestar Todas las preguntas Y si puede ser en video Las contestaré en video Muchas gracias Por los minutos prestados Y nos vemos En el próximo video